Jóvenes misioneros María es historia, historia de salvación, meneadora de la gracia, madre misionera. Hagamos como María, con amor, con alegría, producir la buena semilla que Dios quiere. He aquí, la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra, porque el Todopoderoso ha hecho obras grandes en mí. He aquí, la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra, porque el Todopoderoso ha hecho obras grandes en mí. Porque el Todopoderoso ha hecho obras grandes en mí. Nuestra misión es continuar, la misión de Jesucristo, enseñar, santificar, hasta el final del mundo. Misionero de Cristo, de Él yo quiero ser, e hijo de María, la madre más amada. Tan conocida y querida, como la Virgen María, la madre de Jesús, madre de la iglesia. María es historia, historia de salvación, meneadora de la gracia, madre misionera. Hagamos como María, con amor, con alegría, producir la buena semilla que Dios quiere. He aquí, la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra, porque el Todopoderoso ha hecho obras grandes en mí. He aquí, la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra, porque el Todopoderoso ha hecho obras grandes en mí. Porque el Todopoderoso ha hecho obra grandeza en mí Joven a ti te digo, Dios te muestra con sus obras A todos los pueblos, obras de gran amor Jesús una vez dijo, vayan por todo el mundo A toda criatura, prediquen el Evangelio María es historia, historia de salvación Mediadora de la gracia, madre misionera Hagamos como María, con amor, con alegría Producir la buena semilla que Dios quiere He aquí, la esclava del Señor Hágase en mí, según tu palabra Porque el Todopoderoso ha hecho obra grandeza en mí Porque el Todopoderoso ha hecho obra grandeza en mí He aquí, la esclava del Señor Hágase en mí, según tu palabra Porque el Todopoderoso ha hecho obra grandeza en mí Porque el Todopoderoso ha hecho obra grandeza en mí He aquí, la esclava del Señor Hágase en mí, según tu palabra Porque el Todopoderoso ha hecho obra grandeza en mí Porque el Todopoderoso ha hecho obra grandeza en mí He aquí, la esclava del Señor Hágase en mí, según tu palabra Porque el Todopoderoso ha hecho obra grandeza en mí Porque el Todopoderoso ha hecho obra grandeza en mí Hágase en mí, según tu palabra